El colegio Maestro Ávila está situado en la calle Fonseca, dentro del casco antiguo de la ciudad, en un edificio del siglo XVI reformado a inicios del XIX, perteneciente a la hermandad de los sacerdotes operarios diocesanos. Centro Educativo Privado Concertado, que cuenta con todos los tramos de la enseñanza obligatoria. Educación Infantil, de 3 a 6 años, primer nivel educativo de un ser único y diferente en desarrollo continuo, con capacidad para intervenir en un entorno físico y social que construya las bases para ser, sobre todo, persona. Todo ello conseguido a través de una metodología de carácter fundamentalmente lúdica. Educación Primaria, entran felices, aprenden a convivir, a que su trabajo individual tiene una recompensa, se enriquecen con la diversidad de sus compañeros y salen felices. Educación Secundaria Obligatoria, puerta de entrada a la adolescencia, acompañarles en su crecimiento, empatía, solución dialogada de conflictos, aprendizaje cooperativo, espíritu crítico. Es el equipaje de valores que queremos ayudarles a aportar. Bachillerato, en las modalidades de ciencia y tecnología y humanidades y ciencias sociales, son estudios posobligatorios donde el alumno se siente acompañado en su proceso de aprendizaje, incidiendo tanto en el crecimiento personal como en el académico. Es en el bachillerato donde abrimos una puerta en la que los alumnos puedan orientar su futuro hacia donde deseen. Ciclo formativo de grado medio en Artes Gráficas, preimpresión digital. A través de medios informáticos trabajamos la imagen digital y el texto, preparando archivos para su publicación en papel o en medios digitales. Formamos profesionales polivalentes, con las destrezas y actitudes necesarias para insertarse en el mundo laboral, dotándoles de recursos suficientes que les permitan adaptarse a los cambios que, seguro, el futuro del sector de las Artes Gráficas les va a exigir. El centro, además, ofrece los servicios de madrugadores, prolongación de jornada, comedor, actividades extraescolares, escuela deportiva, escuela de idiomas, campamento de verano e intercambios con otros países. Nuestra metodología se basa en el trabajo cooperativo. Los profesores trabajan de manera cercana y con clases interactivas, contando con un plan plurilingüe. Consideramos el diálogo, el respeto y la tolerancia como valores fundamentales en las relaciones interpersonales. Gracias.